Ponte Romano de Orbenlle, domingo 1 de diciembre de 2019, sobre la 1 y 4, Río Louro, con mucho caudal. Se ha metido una nube delante del sol. Más allá había un árbol caído, camino de Santiago, por allí pasan los peregrinos. Más allá había un árbol caído. Más allá había un árbol caído. Se acabó noviembre, un mes lluvioso, prácticamente lluvió todos los días de noviembre.